Me duele tanto, me duele tanto Que te fuera sin decir adónde hay amor Fue una tortura perderte No sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar, amor You say you love me like no other But you can't live on right alone Solo errores aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Don't even try, don't even bother I want to get out of one and I don't pay so much Esto es otra vez, esto es otra vez Esto es otra vez, esto es otra vez Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los olmos que traigan peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Miles de perlas Ay, amor Te puedo pedirle lo eterno a los cerdos